Sí, payaso. Hola, primo. Hola, tengo una jara mismo. Tengo una flora de ir a la bala negra que está en la casa. ¿Por qué? Hola, se me mató como el grande departamento que tengo allá en el patio. Ay, hola, 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 hola. Si eso no es nada. Yo no sé cómo tomarme la cerveza que tengo en la casa. ¿Qué es chaval de burrata a cielo? ¿Cajal, qué? Hola, ¿cómo te digo o qué? ¿Dónde metes esa vaina? Ahí en la nevera tuya. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ahí en la nevera tuya. ¿Cajal, qué? ¿Qué? ¿Qué estás viendo? ¿Cajal, compadre? Oye, hermano. ¿Y qué dice ahí? No, yo no digo nada. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Tengo un perro en la casa. Tentamos en un elefante. Ni siquiera se lo traigo ya. No, ya no lo traigo. Es que ustedes van a atar de pura mentira. Mañana se lo traigo. Ven acá, ven acá, ven acá. Pero eso no es nada. Mañana se lo traigo, no sé nada. Mañana se lo traigo. No lo traigo, no lo traigo. No, ya no, ya no. ¡La madre! ¿Comba? No, ya no. El Dalí no es el embuste no ha venido el perro. No, no ha venido nada, compadre. Buenas primas, debe venir por ahí. Mierda, ahora, ¿está desesperado? ¿A dónde buscan ese perro? ¿A dónde a buscar ese perro? Le tienes oír el embuste a los perros por allá. Ay, 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 es decir, este perro. Voy para allá. Pide, pide, que ya viene. Ay sí, madre que ya viene. A la madre que ya viene. Ay, chiza, vale. Vamos a ver con qué viene ese man, madre. ¿Está más si se demora? Vamos a ver con qué va a traer ese Aine Miren, los prometidos deuda No le puede traer perro, por aquí está la garrafata Miren, los prometidos deuda No le puede traer perro, por aquí está la garrafata Mierda, tío, me enfoque No lo esperaba de ti Como un pudiste engañarme De un amor tan grande Pero es que yo te di Hermano, mira quién vino allá, ve Ese es Elía Florencia Ese es el mío ese El más chismoso, marica Este que más dice más chisme que no Te lo voy a hacer, te voy a echar un cuento Vamos a esperar que venga, viene esa escrita Cállate, cállate para disimular Buenas Buenas, ¿todo bien? ¿Todo bien? Le tengo un chisme No te dije Pero ahora sí, en serio Completito, ese mal nos llena de musculo todo día ¿En serio? ¿No canta la palabra? Si supieras, el dios Julián María Ajá El enfermito El mongol lo abre Claro, compa Ese man Hace la paz todos los días ¡Papá! Hermano, va a otra escalón Hermano, va a otra escalón Hermano, va a otra escalón Ey, pero sin mentirte, si quieres, vamos Que él está allá, ven ¿A dónde? Allá en el labanito ese está él Vamos para allá Vamos para allá Vamos ¡Papá! 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 ¡Papí, ¿dónde es? ¡Solución tuya! ¡Ay, sí! ¡Ay, te lo llamo al abuelo! ¡Jeje, guay! ¡Te lo llamo al abuelo! ¡Papá! ¡IP źle llamo al abuelo! ¡Al abuelo! ¡Sun se vivenaská al abuelo!